Venga, pues vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a tener que utilizar OuterJoin. Dice, escribe una sentencia SELE que muestre el nombre y el nivel de todos los jugadores y el número de partidas en total, juntando todos los campeones. Acuérdate que en JC tenemos jugadores, campeones y el número de partidas que han jugado cada jugador con cada campeón. La clave primaria es la pareja, JNUM y CNUM. Bien, entonces si queremos el nombre y el nivel de los jugadores y el número total de partidas, vamos a tener que hacer un Join con la tabla J para poder acceder al nombre y al nivel. Y vamos a tener que agrupar por el jugador para poder sumar para cada jugador sus partidas. Entonces hacemos el Join y agrupamos. J.JNUM, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está obteniendo esto? Pues vamos a ver, tenemos que poner J, JNUMBRE, J.NIVEL, esto es muy parecido al ejercicio que hemos hecho antes, y SUM de JC.CANT, ¿vale? Ya he visto que me he equivocado, pero ahora lo corrijo. Vale, uy, este 8 aquí. Muy bien, entonces la ejecutamos y nos sale. Los jugadores, vamos a poner aquí el JNUMBRE, aunque no nos lo piden, para verlo mejor, ¿vale? JNUMBRE, y al ejecutarla veo que no me ordena por el JNUMBRE, entonces lo voy a ordenar por el JNUMBRE, ORDER BY 1. Acuérdate que cuando estamos haciendo así pruebas, pues ponemos el número de orden, ¿eh? Pero después pondremos el nombre de la columna. Bueno, pues fíjate, aparecen aquí 4 jugadores, ya que pecen las sumas de sus cantidades, perfecto. Pero resulta que yo tengo 6 jugadores, y aquí hay 2 que no me salen. ¿Por qué no me están saliendo? Porque esos 2 últimos jugadores, el 5 y el 9, no están en la tabla JC. Entonces, al hacer el JOIN de JC y J por JNUMBRE, los jugadores que no tienen pareja en JC se quedan sin pareja y desaparecen del juego. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos que esos jugadores también aparezcan? Pues los vamos a aparejar con el fantasma, que es lo que yo digo. Cuando hacemos este JOIN, hay 2 jugadores que no pueden venir a la fiesta porque no tienen pareja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues les vamos a dar una pareja fantasma y que puedan venir a la fiesta. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos con outer JOIN. Entonces, es tan sencillo como decir, a ver, al hacer este JOIN, yo me estoy quedando sin 2 jugadores porque no tienen pareja para venir a la fiesta. Entonces, ¿cómo puedo conseguir que vengan a la fiesta? Emparejándoles con un fantasma. Entonces, ¿dónde está la tabla J en este JOIN? Está a la derecha. Bueno, pues entonces decimos aquí, mira, de la tabla de la derecha, quiero que vengan todos. Así que, el que no venga, le pones un fantasma. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a ejecutar la consulta y vamos a ver lo que pasa. Ahora aparecen los 6 jugadores con su nombre y su nivel, pero estos 2 jugadores que han venido con el fantasma tienen aquí nulos. Entonces, vamos a intentar entender esto un poquito mejor. ¿Vale? Voy a poner comentarios aquí y voy a poner aquí un asterisco. Y además, voy a utilizar en lugar de el USING, voy a utilizar el ON para que veas mejor los fantasmas. JC.JNUM igual a J.JNUM. Vale, entonces, vamos a ver qué es lo que hemos hecho aquí. ¿Qué hemos hecho aquí? Fíjate, hemos hecho, vamos a hacerla más grande, hemos hecho el JOIN de JC con J. Por una parte, me salen las 12 filas de JC y a cada fila de JC se le han pegado las columnas que tienen en J. Y la columna JNUM, esta que hay primero, es la JNUM que pertenece a JC y esta que hay aquí es la JNUM que pertenece a J. Entonces, fíjate que aquí están todos los jugadores, J5 y J9, habíamos dicho que tenían que venir igual a la fiesta. Van a venir igual a la fiesta, pero tiene que venir con un fantasma. ¿Cómo es ese fantasma? Pues míralo, aquí lo tienes, aquí tienes dos fantasmas. Son dos filas de nulos. ¿Vale? De manera que las filas de J que no tienen pareja en JC no se pierden en el JOIN, se quedan con esas filas de nulos. Entonces, ¿qué pasa con ese SUM de CANT? ¿Por qué me da nulo? Pues aquí lo tienes muy claro. Si yo sumo estas dos cantidades, como el SUM ignora los nulos, y en realidad no estoy sumando las dos, perdón, para cada uno estoy sumando solamente una. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo quiero que aquí me aparezca un valor que no sea nulo, lo que tengo que hacer es utilizar COALEST. Entonces, si se ha emparejado con el fantasma, tendrá un nulo, y yo lo que quiero es que me aparezca un cero. ¿Vale? Entonces lo ejecuto, y me sobra el asterisco. Entonces, ahora ya me salen todos los jugadores, con su nombre, con su nivel, y la cantidad. De manera que los que se han emparejado con el fantasma es porque no tienen ninguna fila en JC, pero he conseguido que salgan en el resultado con estos ceros. Entonces, pongo aquí, AS, partidas, y bueno, pues podemos quitar esto de aquí, porque no me están pidiendo, y si tengo que ordenar por el nombre, acuérdate, JNombre. Aquí mejor poner el nombre de la columna, en la versión definitiva. Y ahora ya tengo a todos los jugadores, todos, 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 con su nivel y con la cantidad de partidas. ¿Vale? Venga, pues ya hemos visto un poquito de auterio.